Una vez más, el régimen pretende silenciar al nacional. Este régimen criminal, que solo le queda de soporte su sistema de represión, su sistema de financiamiento criminal y la corrupción, y su sistema de propaganda y de silencio, cree que va a silenciar las voces de quienes durante 76 años han defendido la verdad y la libertad. El régimen debe saber que no hay fuerza que silencie a los venezolanos y que hoy más que nunca el nacional en la defensa de la verdad representa el anhelo de un país unido, firme y decidido como nunca a sacarlos del poder. Nuestro apoyo al nacional, a sus trabajadores, a sus accionistas, a sus directores, a sus periodistas y a sus lectores. Nada podrá silenciar la verdad, nada impedirá que conquistemos la libertad.